Buenas tardes, mi nombre es Rachel Vázquez y es un honor para mí contar con la presencia de todos ustedes para celebrar nuestra convención nacional en este día tan especial para nosotros. Queremos agradecer a todos los que llegaron a pesar de las dificultades, a la Dirección Nacional del Movimiento, a una representación de nuestros miembros y amigos de Somos Más. A todos le damos la bienvenida. En esta tarde de reflexión, diálogo y cubanía, escucharemos a un excelentísimo profesional de la salud pública cubana. Él viene desde Limonal y nos trae la experiencia personal acerca de cómo se decidió a vencer el miedo y pasar a formar parte de la lucha por la democracia, la justicia y el progreso de la nación cubana. Para ustedes, Fran Rojas. Buenas tardes, mi nombre es Fran, tengo 38 años de edad, soy licenciado en enfermería, presto mi servicio a un pequeño hospitalito ubicado en la Universidad de Matanzas y para mí es un inmenso placer dirigirme a ustedes esta tarde. Debo reconocer que es un verdadero milagro el hecho de que me encuentre aquí de pie frente a estas cámaras. Suelo ser más bien tímido, por lo que siempre se me da mejor escribir que hablar y no estaba seguro de que iba a poder vencer mi miedo cénico. Y es precisamente sobre el miedo que quiero hablarles esta tarde. Ese mismo miedo que si bien, por un lado, puede liberarnos de muchos peligros al ponernos en estado de alarma ante los mismos y hacer así que nos cuidamos un poco más, también nos puede limitar a hacer disímiles cosas solo por temor a sus posibles consecuencias. Es por eso que quiero compartir con ustedes cómo me sentía antes y cómo me siento ahora que finalmente he decidido enfrentar todos mis fantasmas y liberarme de la inmensa carga que significa el vivir una vida temerosa. Hace aproximadamente un año, una amiga muy cercana y querida comenzó a hablarme acerca del movimiento Somos Más. Ya conocía de antes, como casi todo el mundo, el caso del joven que un tiempo atrás había puesto en jaque al presidente del Parlamento cubano con certeras preguntas que se convirtieron en historia en aquel encuentro en la UCI y que, sin saberlo, había marcado de alguna manera el presente de nuestro país. En un principio me dio escalofríos imaginarme abiertamente formando parte de un grupo de cubanos que quiere cambiar el sistema político de nuestra nación, sabiendo que sería una aventura peligrosa, pero mi corazón y mi mente también compartían la idea del cambio y la necesidad impostergable de ir en pos de él. Fue así como comencé a indagar, a buscar información, videos, entrevistas y artículos diversos. Todo lo que me caía en las manos sobre el tema lo devoraba de inmediato. Pero con cada nueva información, lejos de sentirme satisfecho, crecía dentro de mí el deseo de pasar de ser tan solo un espectador más a formar parte de la historia de este hermoso proyecto, a ayudar humildemente a construirlo, conocer a sus fundadores y compartir con ellos el riesgo que implica el ser libre. En este sentido, mi mayor preocupación ha sido y sigue siendo hoy mi trabajo. Amo mi profesión y a ella le he dedicado varios años de esfuerzo. No obstante, renunciar a mi derecho de hablar y pensar sin hipocresía por el miedo a perderlo sería un gesto de reconocimiento de que vivo en una dictadura y, por consiguiente, una complicidad con tal situación. Una conspiración contra mí mismo y contra los millones de trabajadores que, como yo, cumplen día a día con su jornada laboral. Pero que no piensan ni cómo el gobierno, ni creen que el actual sistema resolverá jamás los problemas de nuestra sociedad, sino que muy por el contrario, con su carácter rectorado y obstinado, los empeoran cada día más. Muchas fueron las motivaciones que, en ese momento, me movieron a desafiar los retos de mi presente. En mi cabeza no podía acomodar la idea de seguir viviendo entre tantas carencias y penurias que debían estar resueltas ya y de las cuales culpamos todo el tiempo a otros. Las mismas que cada día matizan todo lo que hago, ya que nada escapa a sus efectos. ¿Cómo entender que yo, siendo un profesional de la salud, no pueda hacer lo que se supone que debería poder hacer, como cualquier otro, en otras partes del mundo? Mucho me inquieta, por ejemplo, el saber que el salario que devengo por mi desempeño laboral es más simbólico que real y no es suficiente ni para suplir mis más elementales necesidades. Por otro lado, al no tener acceso libre a Internet, no puedo, entre otras cosas, mantenerme informado y actualizado en temas relacionados con mi perfil laboral. Tampoco puedo tomar mis vacaciones como quisiera y visitar otros lugares, ni siquiera dentro de mi propio país. Duele saber que un europeo o incluso un asiático que vive aún más lejos conozca y haya disfrutado más los paisajes preciosos de mi país. El mero hecho de moverme entre mi casa y el lugar donde trabajo se convierte a diario en un calvario para mí, a falta de los medios de transporte adecuados. Por otra parte, estar en suficiencia de recursos que me impide brindarles a mis pacientes una mejor atención por no existir en no pocas ocasiones lo necesario para ellos. Analizando todo esto y convencido de la necesidad imperiosa de confrontar estos problemas, de actuar acorde a mi conciencia, a mi verdad y a mis principios, decidí solicitar mi membresía a Somos Más. Movimiento que escogí entre varios, no solo porque comparto sus ideas y propuestas, sino porque confío en la ética y la moral de sus líderes. Jóvenes comprometidos que en cada encuentro me demuestran que aman a Cuba y a su pueblo, tanto como yo. Estoy convencido de que hoy cientos de miles de cubanos se encuentran en la misma disyuntiva que estaba yo hace algún tiempo atrás. Desean que el país cambie, pero no se atreven a dar el paso a la luz para defender públicamente sus ideas, que son las mismas que las nuestras, porque sencillamente el miedo los paraliza. Mi consejo y mi invitación entonces es que conozcan, que se informen, que no permitan que nadie les haga un cuento, ni el noticiero, ni la seguridad del Estado, ni un vecino. Nada sustituye al encuentro personal. Es así como se derriban los mitos, las dudas y las mentiras en las que nos mantienen envueltos día a día y que no nos dejan avanzar tanto como quisiéramos. Claro que usted no tiene que escoger por obligación a Somos Más, pues en Cuba existen otros partidos y movimientos con propuestas bien serias también. Algunos de ellos llevan años ya trabajando y luchando duro. Usted puede incluso crear su propio proyecto y juntarse con otras personas con ideas afines y en quienes confíe. Lo único que no le aconsejo es que siga esperando pacientemente a que la solución venga del propio problema. Desde lo más criollo de nuestra cubanía, démosle la bienvenida al sexteto Son Tropical. ¡Suscríbete al canal! Calto, centro, voy para Macané. Llego a Tuerro, voy para Margarín. Calto, centro, voy para Macané. Llego a Tuerro, voy para Margarín. ¡Cantan! Música 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 Seguidamente escucharemos a un innovador, mecánico e informático, un creador matancero que nos va a presentar un sistema de gestión integral del capital humano automatizado para el movimiento Somos Más. Música 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 tres hijos, hembras, no machos. Bueno, pero en realidad no vine a hablar hoy de mí, sino vine a presentarles un proyecto, una propuesta de una solución de un software. A raíz de, como pueden ver en esta presentación, el objetivo que teníamos principal era ingresar nuevos miembros a nuestra organización. Y el problema estaba en que necesitábamos acceder a la información de cada uno de sus miembros. Pues, en fin, se me ocurre una solución que era generar un sistema integral de gestión para manejar este tema. Pues, en esta otra diapositiva podemos ver la cara que tiene este sistema de gestión integral. Una aplicación desarrollada sobre Microsoft Windows, Insechar. Tenemos opciones como exportar base de datos, importar base de datos, que eso nos facilitaría el trabajo. Como estamos no conectados a una red, necesitamos un sistema que pueda estar el software o la aplicación en distintos lugares del país, como por ejemplo un municipio o una provincia y en la nación, y que los datos que contenga dentro de la aplicación sean fieles, es decir, sean iguales en cada punto, en cada lugar. Su base de datos está diseñada sobre SQL Server, dándonos la facilidad de que es un gestor de base de datos potente, robusto, confiable, muy seguro, sobre una modalidad que se llama Code First, que es a raíz que uno va creando el código de la aplicación, se va creando ya la base de datos. ¿Qué nos da como ventaja eso sobre otras modalidades? Que cualquier modificación que se haga dentro del software, la base de datos nunca se afecta. Aquí pueden ver la edición, perfectamente la edición de municipios y provincias, así como todos los datos que puede tener un miembro. En la actualidad, la cuenta de nombre, la identidad, los apellidos, excesos, si tienen licencia de conducción, si a qué país pertenece, a qué municipio, no sé, una cita para observaciones, a qué profesión pertenece. En fin, una serie de datos muy personales que nosotros en algún momento necesitaríamos acceder a ellos y de manera rápida y eficiente. Aquí, a la parte de arriba, no sé si lo notan, que tiene una búsqueda que se puede personalizar para que sea ágil localizar a alguien, por ejemplo, que vive en Torriente, municipio de Agua Grande, la provincia de Matanza. Entonces, si no te sabes el nombre, pero sabes la localidad donde vive, bueno, personalizas la búsqueda y se te hace fácil encontrarla. Además, también, un botón de sugerencias, tiene un botón de envío de errores para, en caso de ocurrir alguno, que eso facilitaría mucho el trabajo para nuevas ediciones de la aplicación. Pero, hasta el momento, todo lo que han visto es una aplicación de escritorio. Pero, la buena noticia, las buenas nuevas son que, para un futuro, cuando Agua sea un país conectado y estemos dentro de la red de redes e internet, la aplicación puede estar montada sobre la web. Es decir, se puede migrar a la web manteniendo los mismos datos, las mismas bases de datos que hablábamos anteriormente. Y le pudiéramos añadir, además, temas como finanzas, activos fijos, compras, ventas, almacenes, contabilidad, relaciones, amigos, contratos, acuerdos, redes, academias, es decir, en fin, una serie de cosas que se pudieran ir añadiendo a la aplicación y no es simplemente una gestión de miembros, que es en lo que está, básicamente, hoy en día, ya funcionando. Queremos también agradecerle a la posibilidad viable de haber podido hacer esta aplicación a nuestro coordinador nacional, el Manuel Díaz Mons, y a dos personas muy especiales que son amigos míos, María Zaya, que es una especialista de personal del municipio donde vivo, simpatizante, además, con el movimiento, y Reinaldo Paz, que es un informático que me ha ayudado también en el tema este de la base de datos con la nueva tecnología de Entity Framework. Bueno, en fin, soy yo, Alexei Gámez, el programador que estoy encargado de la aplicación, y si alguno tiene algo que preguntar, pues, venga, estoy, soy todo oídos. En fin, soy yo, Alexei Gámez, el programa de Entity Framework. En fin, soy yo, Alexei Gámez, el programa de Entity Framework. En fin, soy yo, Alexei Gámez, el programa de Entity Framework. En fin, soy yo, Alexei Gámez, el programa de Entity Framework. En fin, soy yo, Alexei Gámez, el programa de Entity Framework. En fin, soy yo, Alexei Gámez, el programa de Entity Framework. En fin, soy yo, Alexei Gámez, el programa de Entity Framework. En fin, soy yo, Alexei Gámez, el programa de Entity Framework. En fin, soy yo, Alexei Gámez, el programa de Entity Framework. En fin, soy yo, Alexei Gámez, el programa de Entity Framework. En fin, soy yo, Alexei Gámez, el programa de Entity Framework. En fin, soy yo, Alexei Gámez, el programa de Entity Framework. Y José Antonio Echeverría han quedado plasmados por sus acciones y valentías en todos los momentos. A partir de 1959, las distintas organizaciones estudiantiles y juveniles, que hasta el momento se habían creado y que en su diversidad representaban a todos los sectores de la sociedad, fueron obligados a fundirse en una única organización que excluyó a quienes no estuvieron de acuerdo, tachándolos de contrarrevolucionarios, la Asociación de Jóvenes Rebeldes, denominada posteriormente Unión de Jóvenes Comunistas. De esta manera, el nuevo gobierno intentó eliminar lo que ya los jóvenes de aquella época llevaban en sangre. Y hablo de la valentía. Hoy la historia es distinta. Luego de más de medio siglo de silencio y miedo, un grupo de jóvenes vuelven a tomar el protagonismo. Y el gobierno, esos que en su momento fueron jóvenes que luchaban contra el tirano batista, hoy han cambiado las reglas del juego. De oprimidos han pasado a ser opresores, que ante el mundo exponen la realidad conveniente, dejando bajo la alfombra presos políticos y persecuciones. Pero la patria sigue pariendo hombres valientes, decididos como Martí a enfrentar todo con el fin de lograr esa Cuba que tanto queremos, diversa, inclusiva, conectada. Sin embargo, aún no somos suficientes. El miedo a la represión y a la exclusión sigue apresando a miles de jóvenes que tienen la obligación moral de exigir y, sobre todo, tienen el derecho a no estar de acuerdo. Los jóvenes que hoy formamos parte de esta hermosa familia que es Somos Más, decidimos dar el paso al frente. Y si bien es cierto que no fue fácil, también es cierto que hoy nos sentimos libres. Yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Y tú qué estás haciendo? Somos Más. ¡Aplausos! 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 Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que la gente vive ratificándome por toda vida, digo que salen a ti. Que salen a ti. Salen a ti que salen a ti. Igualdad, policía. Herman Sandor, ven que salen a ti. Que salen a ti. Acá dice que pierden un poco de que salen. El caso de la gente también diga que salen a ti. Vale, para que salen a ti. Vergara. En miyo, vamos a hacer un poco de... Berlaborme. de los diferentes actores que componen la ciudadanía y la sociedad civil cubana. En segundo lugar, estamos pensando que sea en condiciones de competencia. Precisamente creemos que de la competencia pueden surgir las mejores propuestas. Y en tercer lugar, e importantísimo, es la transparencia. Estamos abogando por transparencia, claridad en el proceso electoral democrático. ¿Por qué otro 18? ¿Qué es lo que ha traído, cuáles han sido las condiciones actuales que nos han llevado a este proyecto cívico independiente? Precisamente el presidente designado Raúl Castro anunció su retiro precisamente en el año 2018. Él ha hecho este anuncio garantizando traspasar el poder de manera institucionalizada a través de los mecanismos establecidos por el Estado, pero llama la atención que no es precisamente desde la posición partidista. Según la prensa oficial, en el décimo pleno del Partido Comunista de Cuba, en el año 2015, específicamente el día 23, se hicieron una serie de anuncios que nos han puesto a pensar y a proponer qué podemos hacer nosotros, no quedarnos de brazos cruzados, sino tener activismo, salir un poco de la inmovilidad y asumir un poco el protagonismo y la responsabilidad que como ciudadanos en Cuba tenemos. Precisamente en el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, se hicieron referencia a tres proyectos o tres áreas de trabajo donde el Estado estará trabajando desde que anunció esta serie de actividades y de cambios que se estarán realizando. En primer lugar, se está pensando en perfeccionar la división político-administrativa. En segundo lugar, se está pensando en actualizar el modelo de funcionamiento de los órganos del poder popular. Y en tercer lugar, y es aquí a donde nuestras propuestas van a tener mayor impacto, una nueva ley electoral y después de esa nueva ley electoral, elecciones libres. Esto debe estar aconteciendo para el año 2018. Discutiblemente nos damos cuenta que a nivel nacional se está avecinando un debate ideológico, un debate intelectual en relación con el futuro de nuestro país. Nosotros de momento no sabemos qué el Estado está preparando, qué el Estado está haciendo. Realmente se hicieron los anuncios, pero no sabemos en detalle qué es lo que el Estado va a proponer. Y es por eso que nosotros, desde la sociedad civil, queremos tomar parte, el derecho nos asiste en cuanto a propuestas para que Cuba se democratice. ¿En qué direcciones avanza otro 18? Bueno, el proceso de construcción de otro 18 viene avanzando desde el mes de octubre aproximadamente del año 2015, básicamente a través de dos direcciones. La primera es a través de la conversación y el debate ciudadano, esencialmente en la relación con, en materia de sistemas electorales, ley de asociaciones y régimen legal de partidos políticos. Esa es la primera dirección en la que otro 18 ha estado trabajando hasta ahora. Pero colateralmente, otro 18 también está trabajando en la estructuración progresiva de alianzas entre organizaciones políticas de la sociedad civil, que en Cuba es muy rica, muy amplia y muy heterogénea. Precisamente el hilo de la estrategia que ha seguido otro 18 en este sentido de la alianza entre los diferentes partidos y movimientos de la sociedad civil va encaminado a socializar el diálogo para definir estrategias de movilización ciudadana a través de campañas, de incidencia política. Además, desde ese escenario se pueden hacer propuestas que gradualmente llegarán a ser agenda pública y más adelante propuestas y políticas públicas para los cambios legales y constitucionales que estamos esperando que ocurran y que Cuba necesita urgentemente. Otro 18 tiene una estrategia encaminada a estos tres puntos que voy a mencionar. El primero, nacionalizar la conversación ciudadana. Necesitamos los cubanos conversar. Necesitamos los cubanos dialogar, debatir. Pero, específicamente, en cuanto a cambio legal y constitucional. De manera que este diálogo nacional se convierta en algo público para que pueda tener impacto legal y, además, visible tanto en Cuba como fuera de Cuba. En segundo lugar, la otra estrategia que Otro 18 está siguiendo es la de afinar con rigor las herramientas de la democracia deliberativa. Otro 18 ha estructurado su trabajo y sus propuestas desde dos mesas de trabajo. Una primera mesa es la que propone discutir propuestas para una nueva ley electoral que tenga la cualidad y el rasgo distintivo que sea una ley electoral pluralista. La otra mesa de trabajo en la que Otro 18 está trabajando tiene que ver con propuestas de ley de asociaciones y partidos políticos donde puedan ser reconocidos los diferentes partidos y movimientos que conforman el amplio abanico de la sociedad civil cubana. En este empeño hay una triple pluralidad. En primer lugar, tenemos pluralidad profesional. Se ha abierto la posibilidad de que diferentes personas desde su profesionalidad, sin distinción de ningún tipo, puedan tener voz y votos en estas propuestas. En segundo lugar, diversidad de criterios. Todos podemos opinar, todos seremos escuchados, todos tenemos el privilegio de decir con toda sinceridad y con toda honestidad cuáles son nuestras propuestas para una Cuba mejor. Y en tercer lugar, hay una diversidad en cuanto a la composición de la sociedad civil. Otro 18 es una propuesta que abarca e invita a todos los movimientos, a todos los partidos, a todas las propuestas que la sociedad civil independiente pueda tener. Otro 18 propone trabajar directamente con la reforma constitucional de al menos cuatro artículos, teniendo en cuenta que en su conjunto estos artículos proporcionan el típico blindaje del Estado frente a la sociedad y a la ciudadanía y además revelan las distorsiones que tienen estos artículos desde el mismo origen en que fueron concebidos. Artículo número 3. Este artículo tiene que ver con el aspecto de la soberanía. ¿Qué plantea el artículo 3? El artículo 3 plantea que en la República de Cuba, la soberanía reside en el pueblo del cual emana todo el poder del Estado. Resulta interesante que precisamente el pueblo, que es el soberano, realmente no es el soberano para cambiar el orden y el régimen que él mismo como soberano ha instaurado. Llama la atención que es arbitrario que siendo el pueblo el que pone las leyes en el cual descansa la soberanía, este pueblo entonces necesite estar superditado a las decisiones del Estado que supuestamente representa a ese pueblo. El artículo número 5 tiene que ver con la superioridad hegemónica del Partido Comunista de Cuba. Precisamente en este artículo podemos constatar la evidencia de un Estado, un Estado que tiene supremacía, un Estado que determina el futuro de su país, pero desde el punto de vista ideológico. Porque este artículo es un artículo ideologizado y poco ciudadanizado. Este es un artículo en el cual la diversidad de visiones de la nacionalidad cubana está vetada completamente. Precisamente en este artículo se fundamenta una hegemonía, pero una hegemonía determinada ideológicamente. Además, en el artículo 5 está claramente definido que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza superior, pero aquí en este planteamiento constitucional encontramos lo que pudiéramos definir como una brecha, y es que es la fuerza superior, pero no necesariamente la única fuerza. Y desde ahí, desde ese análisis, podemos precisamente nosotros intentar desblindar ideológicamente a ese artículo número 5. Uno de los aspectos más importantes en esta propuesta de otro 18 tiene que ver con los cambios que nuestra Constitución necesita. Creemos que para que hayan cambios estables, transformaciones visibles, tienen que haber cambios en la Constitución de Cuba. Hay cuatro artículos en nuestra Constitución que han sido creados, han sido concebidos, para precisamente evitar que la Constitución sea cambiada. Es lo que se llaman artículos blindajes. Son artículos que tratan de impedir a largo plazo que la Constitución sea modificada. Creemos que mucho de lo que pueda pasar en nuestro país, mucho del destino de nuestro país, tiene que ver con cambios en la Constitución. Básicamente con estos tres artículos. El artículo 3, el artículo 5, el artículo 62 y el 137. El artículo 3 habla acerca de la soberanía que reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Este artículo tiene que ver con la distorsión, precisamente de esa posibilidad, de ese rasgo de soberanía que tiene el pueblo, que de alguna manera está afectada por la supremacía del Estado. Recordemos que Cuba es un país donde no existe el Estado de Derecho, y eso implica entonces que no es la Constitución, precisamente, la que lleva la supremacía, sino el Estado. El Estado se ha derrogado el derecho de mandar, de no tener en cuenta lo que ese pueblo soberanamente pueda decidir, en algunos casos. El artículo 5 tiene que ver con la ideología del Partido Comunista de Cuba, que es martiano, es leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, y el asunto de este artículo es su fuerte carácter ideológico. Quiere decir entonces que el que no pertenezca al Partido Comunista de Cuba, el que no abrace la ideología comunista, de alguna manera está siendo alienado, está siendo desplazado, y precisamente al cambiar el aspecto ideológico de este artículo, estamos pensando que toda persona, independientemente de su ideología, pueda tener voz y voto en el presente y el futuro de Cuba. El artículo 62 tiene que ver con las libertades. Las libertades ciudadanas, que ya de por sí en Cuba están bastante reducidas, de este artículo se desprende que lo más importante para el ciudadano cubano, no es precisamente la libertad que como ciudadano tiene, sino, de alguna manera, su condicionalidad o su apego a la ideología. Entonces, cualquier planteamiento, cualquier idea, cualquier iniciativa que un ciudadano cubano tenga, si no se ajusta a los principios de la ideología socialista, no son escuchados, e incluso en este artículo está presente el aspecto del castigo, porque dice este artículo precisamente que cuando una persona intenta violar este derecho, es punible, quiere decir que es castigable incluso pensar en cambiar ese artículo. El artículo 137 es el que define bajo qué circunstancias la Constitución de Cuba puede ser cambiada. Y llama la atención, precisamente, que únicamente desde el seno de la Asamblea Nacional del Poder Popular, es que la Constitución puede ser cambiada. Ahora, ¿quiénes son los que pueden llegar a la Asamblea Nacional del Poder Popular? Bueno, solo unos pocos escogidos, que precisamente uno de los requisitos para que puedan llegar hasta ahí es que deben formar parte del Partido Comunista de Cuba. De manera tal que un cubano, que no esté ligado ideológicamente al partido, difícilmente pueda llegar hasta ese nivel, y por ende, no tendrá ni voz ni voto para cambiar la Constitución. Hasta aquí he intentado hacerles un resumen de en qué consiste otro 18 como propuesta desde la sociedad civil independiente, pero para que sea escuchada, conocida, estudiada, debatida y criticada por el resto de la ciudadanía de nuestro país. Precisamente de eso se ha tratado todo esto que les he comentado, para que ustedes puedan, desde sus hogares, desde su libertad personal, poder entender qué se está proponiendo desde la sociedad civil independiente. Muchas gracias por su atención y espero que les sirva para que usted pueda también hacer sus propuestas. Muchas gracias. Seguimos en convención y ahora lo hacemos con las palabras del presidente y fundador del Movimiento Político Somos Más. Le damos la bienvenida al ingeniero Eliezer Ávila. Buenas tardes a todos. Ya creo que nos conocemos un poco. Mi nombre es Eliezer Ávila, soy ingeniero en Ciencias Informáticas y tengo el honor de presidir el Movimiento Político Somos Más. Hoy deseo reconocer en primer lugar el valor y el compromiso sin límites que han demostrado nuestros miembros asistentes a este evento. Muchos de ellos tuvieron que salir a escondidas de sus casas y viajar casi mil kilómetros para llegar hasta aquí, evadiendo controles y sobreponiéndose a detenciones, amenazas y todo tipo de bajezas por parte de la seguridad del Estado. Desde aquí le enviamos el más fuerte abrazo a Joana Colombiel, Máster en Ciencias de la Educación, quien hoy no pudo acompañarnos porque tiene su casa rodeada y no la dejan moverse. Quiero expresar hoy también mi más profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones dentro y fuera de Cuba que nos han ayudado este año a salir adelante. Muy especialmente al profesor Wilfredo Ballín, presidente de la Asociación Jurídica Cubana Independiente. Somos más en un grupo integrado por cubanos de todas las edades, especialmente de jóvenes profesionales de las más diversas ramas. El movimiento surge por los mismos motivos que cualquier fuerza política en cualquier país del mundo. Somos ciudadanos que deseamos llevar a cabo transformaciones profundas en nuestro sistema político, económico y social y para conseguirlo ejercemos nuestro soberano derecho a organizarnos. Tenemos la firme convicción de que podemos reunir al capital humano suficiente para competir y vencer en unas elecciones democráticas como única vía posible para implementar las propuestas que pensamos resolverán los problemas profundos que hoy ahogan al país. Podemos equivocarnos, como también puede estar equivocado el Partido Comunista en sus lineamientos, pues tanto ellos como nosotros somos seres humanos, somos cubanos y estamos aptos para ejercer las responsabilidades de gobierno. Pero debe ser el pueblo, mediante su voto libre y secreto, el que decida a quién le da la confianza para gobernar, después de haber conocido y analizado a profundidad el programa y las medidas que cada fuerza política se proponga implementar. Esto sería un comportamiento cívico adecuado en una sociedad normal, como la que en Somos Más aspiramos a construir. El problema en la actualidad es que esa competencia tan innecesaria para renovar y actualizar la vida política nacional no puede existir, ya que a una élite burocrática, amparada en un omnipresente y asfixiante aparato militar, no le da la gana. Miles son las justificaciones que se inventan para seguir manteniendo cerrada la puerta de los cambios necesarios. Planes del imperialismo, conspiraciones de la derecha mundial, el fracking, el calentamiento global y hasta etc. Todo lo que acontece en el mundo, buscándole la vuelta, les sirve de una u otra forma como pretexto para aferrarse al poder. Poder que les permite vivir en condiciones totalmente distintas a las que han propiciado para los trabajadores cubanos. Quienes día a día intentan cubrir al menos las necesidades básicas de sus familias y por muchos malabares que hacen, no lo logran. Los cubanos merecemos darnos la oportunidad de tener buenos, distintos y sucesivos gobiernos que lleguen al poder gracias al voto popular y que entreguen el mismo, periódicamente, en un marco de respeto y paz. Si esto no sucede, nada va a cambiar. Al contrario, día tras día todo irá empeorando en la medida en que los mejores hombres y mujeres abandonan la isla. El mercado negro se apodera de todo y los valores éticos y morales desaparecen aceleradamente como consecuencia del capricho irresponsable de unas familias monárquicas y autoritarias y de un pueblo dormido y ausente, que no posee ni siquiera la capacidad de levantar la frente y hablar claro. Como nación nos espera un futuro luminoso y feliz, si logramos romper las cadenas del miedo que nos oprimen. Pero también podemos ir directo a un precipicio sin salida, que de no asumir a tiempo la responsabilidad que como generación nos toca. Somos Más no va a renunciar jamás a su legítimo derecho de existir y de luchar por la libertad y el progreso de todos los cubanos. No sería ni la primera ni la última vez que unos cuantos soñadores logran transformar la historia, combinando los cuatro factores que distinguen nuestra práctica, valor, inteligencia, ética y honor. Durante el año 2015 tuvimos grandes logros en el proceso fundacional de nuestra organización. El más importante de ellos fue haber reunido las mejores voluntades para enfrentar el arduo trabajo que nos espera. Este 2016 estaremos consolidando y perfeccionando nuestra labor política, pues nos hemos propuesto llegar a cada barrio, a cada familia y a cada cubano. No nos importa si eres cederista, federada, militante, del PCC o militar consagrado. Para nosotros eres un cubano y eso es lo único que importa. Pues hay que contar con todas las manos para reconstruir este país que heredaremos en ruinas. Y sea cual sea tu color político, hay algo en lo que sabemos que estamos de acuerdo. Y es que esto no puede seguir por el camino que va. Hace un año, el inicio de relaciones con los Estados Unidos despertó muchas expectativas entre la gente. Luego el gobierno se encargó de irlas disolviendo. Lo mismo pasó con la visita del Papa y con las conversaciones entre la Unión Europea y el mismo gobierno. Ya es tiempo entonces de sacar conclusiones lógicas. En lo único que podemos confiar los cubanos y depositar nuestra esperanza, es en la actitud que asumamos nosotros mismos aquí adentro. Que somos además las víctimas directas y cotidianas de las malas políticas, los experimentos, el autoritarismo y la falta de derechos esenciales. Nosotros no creemos en ajustes de cuentas, ni en revanchas históricas. Nosotros creemos en la oportunidad que ofrece el diálogo, el respeto y la cultura para solucionar los conflictos. La mayoría innecesarios, irracionales y fabricados. Y pasar entonces, cuanto antes, a la etapa reconstructiva de nuestras bases económicas y de nuestras libertades políticas esenciales. Para crecer, entonces, en todos los sentidos. No sigan haciéndolo tan difícil. Es absurdo invertir tantos millones de dólares en sujetar a un país completo para que no se mueva hacia adelante. Para que no busque la luz, lo cual es negar la propia genética de las sociedades y su instinto natural de progreso, que se renueva con cada generación. Somos más, reitera su compromiso con todos los cubanos. Y seguirá trabajando muy duro este 2016 con el amor y la entrega con que lo hemos hecho hasta hoy. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!